Como tu padre te contaba cuentos para dormir Él hace lo mismo Pero para generar el efecto contrario Yo solamente vendo cosas de efecto extraordinario Cuentos de terror con Alberto Laizeca Duerme, duerme, si puedes Lunes a domingo Por Isat Gracias por ver el video Gracias por ver el video